CELÁNTIDA Y, dicho esto, toca hacerse a la mar, en busca del próximo reino. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡A tus órdenes, Capitán Chumbo! Viajar en barco. Puedes acceder al barco cuando estés en campo abierto y cerca del mar. Úsalo para cruzar océanos, visitar islas o incluso navegar por el río en algunas ocasiones. O sea, supongo que por algunos ríos, por los que se pueda. Lo doy por hecho. Pulsa X cuando estés cerca de la orilla para desembarcar y volver a pisar tierra firme, siempre y cuando no estés junto a un acantilado o algún lugar de difícil acceso. Eh, bien. Vale, sí, esto... bueno, se explica... por sí solo. Lo mejor de todo es que tu barco será teletransportado automáticamente a la playa más cercana cuando viajes a algún lugar lejano utilizando un teleportal. Y seguro que alguien se pregunta cómo es posible que el barco se teletransporte así sin más. La respuesta, amigos míos, es... magia. Todo es... magia. Pero, ¿qué significa que el barco se esteja? Oh, no, no sé si eso. Que tal vez sea por ahora. Ya, en verdad. No entiendo... No sé si tu barco es tan fácil, pero es bueno que el barco se ha real. Puedo explicar que se debe perdonar la fuente, mira. Bueno, ya no sé si tu barco no vas a hablar de tu barco y la acción. ¡Nos vemos! ¡Felius! Tengo una ventaja de metas por estas eventually. ¡Nos vemos! ¡Aquí es, tenemos la ventaja!! ¡Esto se puede besar a estas nalas, aunque hay casi 23 2023! ¿Se puede saber por qué hay un remolino cerca del reino de Celantirá? No sé. De verdad, me parece muy peligroso, pero... Bueno, hemos llegado a nuestro destino. ¡Esto se anima! ¡Aquí! ¡No. No sé que estás aquí donde te he ido. ¡Hieres que esto! ¡Mira la venta! ¡Que sepiente! ¡Toma la venta! ¡Toma la venta! ¡Que sí, en serio! Ah... Pobre pirata celestial. Creo que lo tuyo... Bueno, un pirata que se manea. Que irónico. ¿Qué pasa? 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 Un... Hahahaha ¿Qué es eso? No, 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 no. Creo que es un pueblo de la gente que se ha convertido en un pueblo de la gente. Eso es lo que es la gente de la gente. Esto es lo que creo que es que es un hombre que es el que es el que es la mujer. Pero... ...hay que reconocer que es todo un estratega. ¿Tienes que seré mi vida? ¿Tienes que seré mi vida? No es que no me pueda ser mi vida. Pero si no, no puedo creerlo en un momento en que mi vida pueda pasar por un momento en un momento. ¡Vamos a ser mi... No, no... ¡Vamos a ser mi familia! ¡Vamos a decir que esto es un gran caso de la vida de la vida! ¡Cecilio es un hombre muy malo, pero no es un hombre muy divertido, ¿no? ¡Eso es un hombre muy malo! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ...No, no, no. ...No, no. ¿Qué pasa? ¡Eso es lo que se puede hacer para que la reina sea usar los tacones! ¡Ay, que mal genio tiene! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! 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 ¡No me puedo gustar! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Vamos a darle a la cara a la luz! ¡No creo que va a llegar a estar aquí! ¡No te puedo olvidar de que no te lo pate! ¡No te lo pate! ¡No te lo pate! ¡Ah! ¡No te lo pate! ¡No te lo pate! ¡Pero que te lo pate! ¿Eh? No puedo creerlo. A ver si si estás malo. No puedo creerlo. Oh, ¿qué pasa si estás malo? ¿Has malo? Oh, no puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Pero por qué no te lo necesitas? ¿Puedes prohibir enfermar? ¿Y qué pasa si te pones enfermo? O sea ¿Te pueden encerrar en la cárcel por ponerte enfermo? ¡Nos vemos! ¿Vale? ¿Eso es para si nos rodeas? No. ¡Me digo que no se puede! ¡No espero que no se hayan despertado! ¡Eso es lo que se puede hacer! ¡Eso es lo que se puede hacer! ¡Eso es lo que se puede hacer! ¡Esto es lo que se puede hacer para hacer recados! ¡Esto es lo que se puede hacer para construir el barco, luego otra cosa para poder acceder a la biblioteca, luego esto y aquello... ¡Venga ya! ¡Si lo único que hacemos últimamente son recados! ¡Eso ya cansa! ¡Esto es lo que se puede hacer para hacer el barco! ¡Esto es lo que se puede hacer para hacer el barco! ...¡Esto es lo que se puede hacer para hacer el barco! ¡Esto es lo que se puede hacer para hacer! ¡Solo, ¿ah者 de eso es lo que se puede hacer para hacer de ayudarte? ¡Si es lo que no, yo no tengo nada de suerte! ¡No te lo vemos pero, ¿vale? ¡Sí! ¡No me lo vemos! ¡Si, si... ...ya te llevo a la lista de mierte... ¡A ver, también te tenemos que hacer este caos... ¡Nos vemos! ¡De mal, después! ¡Atarお, ¿qué pasa si tienes que hacer un barco de muerto, de verdad? ¿Puedo decir que si te enamoras, también está prohibido eso? A ver, menuda sarta de tonterías. De buenas a primeras, es que esas dos últimas normas no tienen sentido. Las dos primeras, vale, sí. La primera, sin duda, sí. La segunda, bueno, pero es que... La tercera y la cuarta, cuidado. Esas no hay por dónde cogerlas. Eso es lo que puede hacer. ¿Vale? ¡Eso es tan divertido! ¡Suscríbete al canal! ¿Tenemos que hacer un poco más? ¡Es que no creo que en algún poco más el plan! ¿Pero no quedaría sin embargo? ¿Y si no vas a volver a ir a la caja? ¿Y si no vas a volver a la caja? ¿Pero quién me asegura que fuera? ¿Es que no es lo que no te atreves? Eh... no creo! ¿Está la parte de atrás, ¿ye? ¿Hasta la próxima vez? ¿No se deje? ¿Que es...? ¿Que es suena? ¡¿Que es suena? ¡Pero que lo entieras! ¡Joder! ¡Pero que lo hagas! ¡Pero que lo hagas! ¡Pero que lo hagas! ¡Qué es lo que me dice! ¿Qué es lo que dices? ¿Eso es? ¿Eso es? No puedo meter nada... No puedo meter nada separado. No puedo ni hacer nada. ¡Para que este, duro! ¿Que? ¿Que, debido a que tu caso está aquí? ¡Donde hay que irte a la vuelta! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! Yo le llamo un video para que nosotros no somos justos! ... pues tiene que不ει. Si quieres vivir Sant taste, es una escala. ¡Really! ¡Nos vemos! Si eres un hijo Twenty, ¿ treasure? ¡Vigila! Lo siento! ¿ PUes... ¡We on the Attack! ¡Ah! ¡Listos! ¡Histos! ¡Histos ven! ¡Alguienугidüd! ¡Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! ¡Gah-ha-ha-ha! ¡Histos ven! ¡Webasa que le gustan mal! Tratamiento de gases. No me olvido. No hay duda que ... No me olvides de que no me olviden. No, no por qué no me olvides. No importa. De acuerdo. No queda mal. No olvides que... Decidiendo que este 선�al no se vea el dinero. Me han detectado nada que me dispara. Y por favor, se unira las ojo suscripitas para la alcaldesa. Tengo algo que tienen que estar en contra de los ojos. ¡Quieres que! Estas街. Pero una vez que se ha colocado bien, me parece agradable. O no lo sé. ¡No, soy de decir! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo sé si eres! ¡Y si puedes! ¿De que hablas a nuestra casa? ¡No, es tan bonito! Si, no. ¡Estamos conmigo! ¡Fraerro! toda la ciudad. La ciudad de México. ¿Que te acercas? ¡Que te acuerdas! ¿Que te acuerdas? ¡Que te acuerdas! ¡Tienes que llegar! ¡Tienes que llegar! ¡Pues una de las flores! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Sabes! ¡Due una clave de agua! ¡No se lo hacía! ¡Chumbo! ¡Eres diabólico! ¡Ya sé lo que pretendes! Oh, vaya, vaya, vaya. No sabía que la deidad de Evan fuese tan pillín. ¡Chumbo! ¡Eres diabólico! ¡Pero me encanta el plan! ¡No hay que decirlo! ¡No hay que decirlo! ¡No hay que hacer! ¡Haz lejos de que tendré que meter el plan! ¡Pero te voy a dejar de dejarlo! ¡Haz lejos de que tendrías que atrever a mi vida! ¡Ajala! ¡Pero te voy a dejar de dejarlo! ¡Pero! ¡Pero te fallo! ¡Es que sería un plan que ha hecho una decisión! ¡Esto es lo que me parece! ¡No, pero no tanto! ¡Nos vemos! ¡No, pero no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! En busca del anillo Chumbo necesita un anillo de Afrodita Un objeto cuya venta ha sido prohibido por ley Sin embargo, parece que el dueño del taller es Koalo Tiene uno, pero tendrás que hacerle un favor si quieres que te lo regale como agradecimiento Entrégale un par de cosas a Leonardo, Populos y Gambros Chumbo, eres diabólico Así que ese es tu plan, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Qué pillín! ¡Hm! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Que es eso? ¡Restable de ser un exceso atento! ¡Hola! ¡¿Dónde está el Padre? ¡Nosurrido! ¡¿Sabes un poco! ¡Hahahaha! ¡No quieres que te quede! ¡No puedes verlo! No es la que te quede. ¡Suscríbete al canal! ¡Nunca! 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 ¡Ay, pobrecito! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Evan, venga! ¡Se manjete y dale una palma en la espalda! ¡Wow! ¡Ah! Oh, venga ya. ¿Que me parece? ¿Que te encuentras? 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 ¡Pero que te encuentras! ¿Que te encuentras? ¡Si, aquí hay que irte! ¡Si, si, si! ¡Evan, por donde vas, consigues admiradores. Sin duda este es el rasgo de un gran rey. Sin duda alguna. ¡A la pared de la pared de la pared de la pared de la pared! ¡Hacemos un saludo! ¡Bien! ¡Gracias! ¿Te han rechazado? ¡Suscríbete a mi canal! Oh, no, no. ...Pero ahora que estés en esta zona. Creo que tiene que tener una puerta de luz. ¿Pero no es nada más? Pero... ...Pero es la puerta de la puerta y la puerta de la puerta de la puerta. Ah, entiendo. Pero no es la puerta de la puerta que te dejo. No... Estaría a la puerta de la puerta. Ah, ¿sabes? ¡Eso es muy perverso! R-Es un bowl de jubilación del tono de tus llaves, así que te ofrezco a ti. R-Es un bowl de jubilación,ETA, ES. ¡No, no! R-Es un bowl de jubilación, etc. R-Es un bowl de jubilación, etc. R-Es un bowl de jubilación, etc. Siendo sincero, no pensaba que las cosas fueran tan mal. A ver, sin duda, algo muy malo le pasó a la reina. Si no, no me puedo explicar por qué está tan obsesionada con todo esto del control y con la dichosa mirada de la reina. Es que ese ojo... de verdad. Qué mal rollo que da. Si, ¿por qué no? Pero si, si. Que es lo que nos da. No es nada más... ...Sinclarecida por el camino. ¡Eso es un gran aprecio! ¡Gracias, eh! Si, si. Que es lo que es lo que es el del objetivo de otro camino. ¿Puedes hacer un premio? ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que nunca podría alcanzar, ¿o esto es China? ¡Suchando! ¡Specialmente para que se muestran en paz! ¡Pues por eso es lo que se mandó aquí! ¡Si... Hola... Chumbo, eres perverso. ¿Qué quiero decir? No, no... No, no... ...¿No cómo es? No. Yo he dicho que... ...que no es nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Actione! ¡Nada! ¿Eso es una reunión? ¡S-Sati! ¿Qué? ¿Evan? ¿Evan? ¡Vamos! ¡Evan! 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 Ah... ¡Agu... ¡E... Pues...! ¡Agu... ¡Estoy con la hora! ¡No puedo evitar que un gran momento! Aunque no me despegue la voz, no puedo perder el pensamiento de tu a ti. ¡Hasta la vuelta! ¡Toma! 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 ¡No puedo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vamos con nosotros! ¡Puedes casar con vosotros! ¡Sí, señor! ¡Así se hace! ¡Has clavado la pose! ¡No te preocupes! ¡Hey! ¿Esto es lo que te propone? ¡No te preocupes! ¡Eso es! ¡No se puede ser que se sientan en un año de un año! ¡Oh, todos están viendo, viendo! ¡A la última vez, ¿verdad? ¡A la última vez! ¡Shardy! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano y a la mano! Mira, Evan. La siguiente palabra... ¡Yo quiero... ¡S-sí... yo quiero ser feliz! ¡Hay un voz que se le hacía! ¡Ahora ya estén en estos momentos de la vez, ¡dóldo! Vale. Ya llegamos hasta aquí, una vez. ¡Suscríbete y hazlo! ¡Vamos, hazlo! ¿Qué? ¡No es nada! ¡Vamos a mi esposa de la amiga de la primavera! ¡Sos 2! ¡Se van a ver los niños de los dos罪! ¡Que se supone ser pelotas virtuos! Tu 차.. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todos los que nos ayudamos a seguir con nosotros! ¡Vamos! 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 Y eso... No es el problema... No sé si eso es el problema. Pero no sé si es lo que pasa. ¡Pero es que lo que pasa es que lo que pasa es que lo que pasa es que hay un gran problema. No, 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 no. Sí. ¿Y eso? Sí. ¡Vamos! Santi, esta sirena, la reina, Evan, céntrate, por favor, aunque estás haciendo honor al espíritu aventurero. Eso, te lo reconozco. Bueno... Gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cecil! Bienvenido... No se puede. Si... No se puede. No se puede. Si. Si... No. Ya sabes. ¿Estas haciendo un buen esfuerzo? ¿Eso es el que te quedará? ¿Eso es un buen esfuerzo? ¡Eso es un buen esfuerzo! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Y es que nos ha perdido la vida! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¿Hasta luego de hacer algo que estamos viviendo? ¡Sí! ¿Hasta luego? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Hm? Esa es la suerte. ¿Hm? ¡Ah, si! ¡O sea, mejor no tendrá la suerte, por si acaso! Ahora. ¡Zo! ¡Vamos a darle al pelo al levitadón, o como se llame ese pescadito! C-Quieres un poco de trabajo en el tratado... No creo que sea difícil. De hecho, estoy seguro de que ni será difícil. Pero, por si acaso... A ver, vamos a hacer un par de compras en la tienda... ...de Celantida. A ver si hay algo interesante. ¡Eh! Este Grandujón no es el que hemos entregado... Ah, no. Se le parece, pero no. Pensaba que este Grandujón era... ...el otro Grandujón al que le entregamos uno de los paquetes. Sus stars... ...er osteas difíciles. ¡Quantolectrica elTransit... Entonces, ¿verdad? ¿D german oéndolo? ¿Pregarán su viaje? En el segundoללrael, ¿no han cerrado... ...como director? Yo soy de estos 2 grandesos, ¿no? ¡Ah! ¿Puedo hacer algo interesante? Vale, la varita fragante, sí. Aquí también. Bueno, tenemos dinero de sobra. ¡De sobra no! ¡O sea, tenemos más que de sobra! ¡Jajajajaja! ¡Eso es lo mismo! 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 Vero, a favor, le daré algo. ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡A la vez que nos encontramos en el mundo! ¡Eso es lo mismo! ¡Que no es lo mismo! ¿Te puedo hacerlo el poder de la casa? ¡Así que está mejor! ...Eso es para Cecil... ¡Un saludo! ¡Espera de nuevo, ¿verdad? ¿Como es el equipo? ¡Para estar en la zona de la zona de los niños! ¡Aquí estoy en la zona de la zona de la zona de los niños! ¡Hace en la zona de los niños! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que ir por aquí, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegas a los senadores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más cerca de este comando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alguien es mi vida! ¡Aquí estás! ¡Bueno, estoy haciendo un gran salario! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oh, nada por la vez! ¡Esto es lo que ha pasado! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así que este video no se ve en tu caras de bolsas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la derecha, qué decepción! ¿Puedo hacer algo? Me parece que no. Hay que hacer algo que te lo haré. ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo dar una rota! ¡Que no puedo dar una rota! ¡No 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 puedo dar una rota! ¡Lo he hecho! ¡Espere! ¡¿Que es esto?! ¡Listo! ¡Lueve! ¡Listo! ¡Hazido! ¡No! ¡No es cierto! ¡Esto es una especie de reino, ¿verdad? Creo que esto era un reino. Y no sé por qué, pero esto me da mala espina. Creo que nos dirigimos a una trampa o... ...o algo muy desagradable. Bueno, quién sabe. De momento, creo que me estoy poniendo muy paranoico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas y tus brazos! ¡Gracias! 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 ¡Oh, no, no, no! ¡Sí! ¡No, no! ¡Eso es la victoria de este juego! ¡Eso es la victoria de este juego! Antro del Leviatamón ¡No está nada! Me parece que están lo mismo. ¡Primido! ¡Primido! ¡¿Claro que es tu hijo?! ¿ SAPI PERMITAS ESTOS? ¿Que no hay que conseguir? ¡No hay que terminar! No hay que terminar de hacerlo de blanco. Pero creo que la Reina Nereida se pretende deshacer de todos nosotros, y que por ello estamos aquí. Osea, creo que... Espero equivocarme, pero juraría que la Reina Nereida nos ha enviado a una misión suicida. O eso se cree ella. ¡Que esta un sonido de la presencia! ¡Eso es un hombre! ¡Para la verdad! ¡Que estas sonido! ¡Se han sido muy maldita! ¡Suscríbete! ¡Se han sido muy maldita! ¡Se han sido muy maldita! ¡Para la verdad! ¿Ya estás? Si te hagan un poco de ganas de hacerlo, puedes volver a ganar. ¡Un placer! ¡Si! 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 Sin duda... ¡Pero también han sido abierto! ¡Estoy de la realidad, que es tan difícil de repitar! ¡Esta es verdad! ¡Amigo! ¡Has podido mantenerlo para hacer algo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la nota! ¡Suscríbete y activa la cosa! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la notificación! ¡Suscríbete y activa la notificación! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Aquí está! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡¿No os han hecho mas de lo que hemos podido destruir? ¡Esp normally te agarras! Me la quiero a otro lado. ¡Que te agarras! No tengo nada. ¡¿Y eso?! ¿Estás a mí? ¡¿De dónde está tu casa?! ¿Eso es un pecado? El pecado es un pecado más fuerte. Estoy en el pecado de la noche. ...Y para ver si no hay nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ...Lágrima de Leviatadon. ¿Qué pasa? ...Lágrima de Leviatadon. ¿No entiendo? ¿Se acuerda? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Como lo hace como quitar la mano? Wasp. Sería yo. ¿Tu sabes que? No sé qué es lo que planea Nereida, pero está claro que no pretendía deshacerse de nosotros. Lo cual me alegra porque, uff, ya me iba a doler mucho si eso hubiera sido su plan. De verdad, habría sido muy, muy, muy triste. La verdad no recordaba que no hubiera sido su plan para el imaginario que no sería el mejor de esos momentos. Esta es la jugada que se pone en una ganada donde a mí me hubiera alcanzado la lucha... Por qué no miraste? Por qué no quería tiendas fuera de las Vegas? Ya que se le llega a un saludo. En este caso no le pude comer nada más. Y que no le pude comer dai algo. Mi mente no quería que te engañas. ¡Gracias! Por favor, me esperaba mucho de ti, Leviatadon. Lo esperaba muchísimo. Y, al final, menudo combate de chiste. Bueno, nos quedamos aquí. Así que dicho esto, hasta la próxima. Y, sobre todo, nunca olvidéis vuestro espíritu aventurero. Nunca. Adiós.